El pasado miércoles, expertos comparecientes en esta Cámara vinculaban precisamente estos agujeros que se habían producido en torno al desarrollo de suelo industrial en Asturias, con la falta de planeamiento urbanístico y el retraso, por decirlo de alguna manera, de la revisión de las directrices de ordenación del territorio, un compromiso que, como ya sabes, se remonta al año 2007. En este ejercicio presupuestario que se presenta hay reservados algo más de 52.000 euros para estos documentos de las regionales de ordenación del territorio y de las subregionales del área metropolitana central. ¿Qué plazos de ejecución tienen previstos para la terminación completa de ambos documentos? Bueno, me va a permitir que sea cauta porque eso es algo que, si de mí dependiese, le diría lo antes posible y me atrevería a darle una fecha concreta a sabiendas de los tiempos que consumen procedimientos de esta naturaleza, a sabiendas de que debemos y queremos hacerlo lo más participativos posible, participar no solamente en las instituciones concernidas, sino también en el conjunto de la sociedad. Efectivamente, creemos que definir el modelo territorial y la política territorial para muchos años de cara al futuro creo que es un reto donde hay que necesariamente implicar a la sociedad, pero ahí me va a permitir que sea prudente porque es mucho el diálogo y la búsqueda de consensos que tenemos que procurar con instituciones. Entendemos que, más allá de que la ordenación del territorio sea una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, no conviene ni será una ordenación territorial certera ni con vocación de cumplimiento si no la abordamos y la culminamos desde el mayor nivel de consenso institucional y, desde luego, a estos tiempos me voy a tener que ver sometida. Si lo que me pregunta es por la atención o por el impulso que, desde mi ámbito de responsabilidad, voy a dar a todo el proceso, le garantizo que un impulso pleno, porque es mi vocación que, efectivamente, tengamos estos instrumentos culminados y aprobados definitivamente lo antes posible. Estamos bastante de acuerdo en esto último que comenta. Es necesaria muchísima cooperación institucional para sacar adelante algo de tal calado, y en especial en el área metropolitana, como estas directrices. Y por eso le quería preguntar por una valoración de la iniciativa del Ayuntamiento de Gijón de crear una mesa de cooperación intermunicipal para abordar de manera conjunta precisamente esta revisión a la que ya han contestado de forma positiva el Ayuntamiento de Oviedo, el de Langreo y el de Mieres. Bueno, y a mí me gusta respetar las iniciativas y las posiciones institucionales, y no tengo nada que opinar al respecto. Simplemente le digo que, desde nuestro punto de vista, hemos, de alguna manera, impulsado y estamos impulsando lo que entendemos que es la manera más correcta y más adecuada de actuar en este marco, que es hacerlo a través de la Federación Asturiana de Consejos, donde están representados todos los ayuntamientos de Asturias. En el caso concreto de las directrices del área central, los 29 ayuntamientos que inicialmente están, digamos, están concernidos por lo que es la delimitación, esa preliminar del ámbito de aplicación, y es en ese ámbito de, yo siempre llamo liderazgo compartido, principado, y alcaldes y alcaldesas, en el marco de la Federación Asturiana de Consejos, todos y cada uno, yo creo que unos más grandes, otros más pequeños, pero todos tienen que aportar a ese desafío. La vocación de hacer un área metropolitana, lógicamente, continua en cuanto a la incorporación de todos y cada uno de los ayuntamientos concernidos tiene que ser un principio esencial. Desde esa perspectiva, pues, el marco de trabajo entiendo que es el de la FAC y en su ámbito, todos y cada uno de los ayuntamientos implicados, y en ese sentido, pues, ya le digo que tenemos una reunión, pues, prevista para pasado mañana, concretamente el día 14, donde también va a haber representación política de, valga la redundancia, la política municipal y donde, bueno, yo también he sugerido a la FAC, al presidente de la FAC, que me pareció oportuno, toda vez que este es un debate que se está mostrando como de mucho interés aquí a nivel parlamentario, en la Junta General del Principado, que fuerzas políticas, como pueden ser Podemos y Ciudadanos, que no tienen hoy por hoy gobiernos municipales, que fuese conveniente, que era conveniente, bajo mi punto de vista, que participasen también de ese debate. Asistiremos y agradecemos la invitación por tenernos en consideración y le pedimos que se faciliten todos, para nosotros, todos los foros en los que se pongan en común diferentes posiciones y, en este caso, de los seis principales ayuntamientos de Asturias, nos parece un buen foro que para nada y excluyente de que se desarrollen los debates pertinentes en la Federación de Consejeros.